hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 bueno nos habíamos quedado en que habíamos terminado de vencer a Vispa hemos llegado a la parte de la viuda ahora y estamos haciendo lo que es el torneo que justo hemos hecho la primera fase en el capítulo pero como recuerdan anteriormente que en el capítulo anterior hice sólo creo como un poquito de tiempo 13 minutos en realidad no tenía mi contador ahora sí lo tengo ahora sí hace cuánto tiempo voy este capítulo como hice también anteriormente vamos a alargarlo un poquito más para que dure más ya a compensación del anterior que duró poco no entonces bueno lo que yo pienso hacer en este capítulo vamos a ir a una supervivencia a ver hasta dónde llegamos de paso que sacamos monedas a ver ok acá hubo como una guerra en el fondo mira se nota como que escena de guerra no a ver bitch déjame déjame pegarte por favor ay dios uy me salvé de la y listo round 2 vamos a ir hasta donde llego con la guerra ya que no es la más fuerte pero bueno vamos vamos por el tercero no más 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 y eso no que Que roce que le metió a la bala esta que le metió Tremenda magia que me la roce por la frente Bueno, Round 4 Esta tienen las oces Oh, what? Me dio primero Ok, trabaja muy parecido con las garras, como si tuviera garras Toma esto también Oh, sweet En el aire Toma ahí Bien En pleno rol A ver, seguimos, Round 5 Vamos a llegar a la mitad Tremenda agudada que tiene este men Se mamó Tremendo mazote, es un abuseo Puta, si me da con... Au No Estampado contra el muro Así no le esquivaba No podía, recién estaba parando Bueno, a ver ¿Cuánto saqué? 200 monedas verdes Y 129 de dinero Ah, está bien Para llegar ahí Que me dé ese dinero Está bien, creo A ver, entonces vamos a ir a la tienda Porque sí o sí Ahora sí creo que yo debo cambiar arma Porque si no, no la voy a hacer ¿Cuánto me pide? 98 Vamos a ver, vamos a mejorarla de una vez Vamos a mejorar también la armadura Y también el casco, aunque sea una vez más Listo ¿Qué más tenemos? Las shurikens Bueno, ahorita dice que piden monedas de esas Así que no, no es necesario La siguiente seguramente sí, ahí está Que cuesta 220.000 En la magia Sería bueno comprar esa nueva magia, ¿no? Que es la flecha de rayo Que es el Chidori O el Chidori, claro Ahí tenemos Chidori Chidori Y listo, ya me quedé sin plata 9.000 de dinero Me quedé Y con esa ya, obviamente va a bajar la dificultad Ahí está descabellado Estamos bien, estamos bien Listo, sigamos entonces Fase número 2 del torneo Hemos sacado algo de plata con la cual hemos mejorado Y comprado equipamiento nuevo Y ahora sí, me lo voy a violar este Mangosa Que... da... ¡Ay Dios! ¡Mierda! ¡Lo mandé a volar! ¡Jajaja! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Au! Aguanta la causa ¡Eso! ¡Eso! El tremendo golpe que lo manda a volar No pensé que lo iba a mandar a volar ¡Au! El golpe tiene harto rango El especial tiene harto rango Y... Y... Hay que tener paciencia nomás Y... Eh, pero hasta que lo manda a volar Que me siento chévere ¡Au! ¡Au! ¡Un golpe ya! ¡Está muerto! ¡Bien! De lo que se mandó ahí Arrastrándose por el suelo Con eso más le dimos ¡Listo! ¡Ahí te voy de nuevo! ¡Au! 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 Me quedé con un huevo! ¡Au! Otra vez ¡Hado! Digo... ¿Cómo era el Chidori? Me estoy olvidando ¡Chidori! ¡Ay Dios! Vamos a mandar el Chidori ¡Ahí se mató! ¡Ahí fue él! ¡Toma! 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 ¡Ahí! ¡Viene ahí en el suelo! ¡Caramba! Me esquivó agachándose ¡Qué hijo de... ¡No! ¡No! ¡Au! 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 ¡Caramba! ¡Yo que no le doy y ya me mató! ¡Au! ¡Au! ¡Obviamente! ¡Me pasé de largo ahí! ¡Ah! ¡Round 3! ¡A ver si le gano ahí! ¡De una! ¡Tiene que ser de una! ¡Chidori! ¡Ay! ¡Se me fue mucho! ¡Bien ahí! ¡Rodillazo! ¡Bien ahí! ¡Sortado! ¡Garrazo! ¡Es como usar las garras! ¡Tranquilamente! ¡Es como usar las garras! ¡Toma ahí! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Listo! ¡Le ganamos fácil! 183 mil Que dan harta plata Es lo bueno Pero cada vez también aumenta la... La cantidad del precio de lo demás Bueno ahí está Hemos mejorado todo Nos han aumentado todito Ahora sí ya Esto debería bajar Ahí está en descabellado de nuevo Seguimos en descabellado Esto no baja tanto Ah Ya a ver vamos Sigamos Paso número 3 De 24 Sombra contra peste Este pinche apestoso No... ¡Bállate güey! A ver... Ahí vamos Eso Au Te pasa de gracia Te pasa de gracia ¡Estás puro guerrazo limpio! ¡Toma! 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 ¡Eso! Te equivocaste del lugar ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Data madre! A ti vas a morir ya, a ti vas a serpente Y bueno ya Rondos Y como dicen los aviones, ya saben Y a cada vez que grabamos siempre aparecen los aviones No estoy haciendo nada Y no aparecen ni las moscas como esta Si me escapó ahí, oh shit No, au, hasta casi Mitad de la vida, casi yo Toma ahí Toma ahí No La madre Eso, eso rodillazo que lo levanté hasta el otro lado Casi se va hasta el botón Au, aguanta No, me voy a morir, coño Adiós Adiós Tremendo great que le di Con esa arrastrada, esa jalada De get over here Y ya está Entonces eso ya debe estar en imposible Vamos a ver que pasa si lo vencemos en imposible No, no creo que sea tan imposible Aparte, mire ya falta muy poco para subir al siguiente nivel Creo que serán un par de peleas Tal vez a los 8 o 3 Uy, 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 sombra contra garra Este es nuevo, y este tiene las mismas armas que yo Garra se llama este A ver biche Uy, que rico Ahí voy Me cayeron los 3 Bien ahí Le quito más, ¿oh? Si es que no me dejo pegar seguramente le gano No, 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 au Tremendo podazo biónico, toma Chidori Me metí un Chidori Está bien, ya está Está bien, ya está así Eso es No, au Aguanta, aguanta acá, o sea Aguanta, au, au, no, espera Eso, eso Puta madre, se me escapó Ok ¡Cidori! Toma, mierda, le apará a este despecho Cuál es la verdad Lista Seguimos con la siguiente round 2 A ver Eso 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 Toma Toma Aguanta Que de dos golpes me bajaron al mitad de la vida Lo tenemos que cuidar Toma, ahí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chelon! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pinche magia! ¡Justo ahí! ¡Cámara limpa! ¡Lo vi venir! ¡Vi toda mi vida! ¡Aaah! ¡En todo el pecho! ¡Aaah! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Al revés! ¡Garrazo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chidori! ¡Uy! ¡La paraste de la espaldita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el Shorupe! Ahora ya sé que el golpe hace riesgo ¡Aaah! 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 ¡Ya está! ¡Jajajaja! ¡Tremendo combo de seis! ¡De dos en dos! ¡Listo! ¡Has visto que en imposible no es imposible! ¡Que solo hay que entender mamá! ¡Ah! ¡No va! ¡Ya subió el nivel! ¡Yo pensé que faltaban 20 peleas más! ¡Me pasó el nivel! ¡26! ¡Entonces para qué compré la armadura! ¡Aaah! ¡Ok! ¡De los raids! ¡Aaah! ¡Aaah! La defensa! ¿Ustedes qué dicen? Creo que preferible este, ¿no? El rompebloqueo porque va a haber enemigos donde van a tener sobre todo estas armaduras también de bloqueo automático Y... Puede que me sirva esto, ¿no? Aunque el otro también es para tirarlo al suelo ¡Ah! Creo que este... Sí, las patadas sirven, pero... Este creo que voy a ponerlo ¡Vamos a ver! Así que... Ya esta es la última también porque después ya... No sé si se aumenta a otros niveles, ya no me acuerdo también Pero bueno, sigamos, entonces ya hemos puesto el rompebloqueo Un 10% de probabilidad de rodear un bloqueo enemigo Y tenemos... Ahora... Que levelear y comprar todo de nuevo ¡Tamadre! Recién no habíamos comprado todo Y otra vez ya comprado una armadura y todo ¡Qué mamadre! Bueno pues... ¡Tamadre! Y el nuevo arma seguramente, ¿no? ¿Esto sale? A ver cómo pongo ¡Ay! Esto es de distancia Mmm... Ya fue Vamos a comprar el arma creo primero Antes que la armadura Vamos a demorarnos un poco con la armadura ¿El casco? ¿Cuánto es el casco? ¡Esto es de Batman wey! ¡Ah! ¡Se mamaron! ¡A ver! ¡Soy Batman! ¡Ay Batman! ¡Ah! No se mamó A ver... Siguiente... Esta cosa... 220.000 Mmm... Sinceramente me gusta mucho esta de acá, ¿no? Que son las agujas ¡Tamadre! Para cambiar de otra porquería, ¿no? Pues... A ver... ¿La magia? Bueno, la magia tenemos que levelear A su vez No nos ha durado nada el leveleo del nivel Pero bueno, ya... Vamos nomás Vamos al siguiente ¿Qué dice? Torneo del Imposible Pa' cual man sigue Eh... ¡Ah! Ya tenemos que pa' pelear con uno de los guardaespaldas de viuda Están descabillado Hmm... Bueno... Probemos... Probemos suerte, eh... Vamos a un mensaje, wey... Bueno, importa... 374.000 me da dinero A ver... ¿Qué dice? Irvis... La viuda es mi diosa Daría todas las riquezas del mundo Solo por verla sonreír He visto como la mirabas Mi espada Será lo último que vean... ¿Qué espada, wey? Estas son un par de palos, wey... No... No mames... Mi espada, dice... Un par de palos del arbolito... Se escogió... Quiere pelear... Mi espada, dice... ¿Te has equivocado, acaso? Ah... Bueno... Ah, mira qué bonito el fondo de nieve Hay un montón de muertos, como dicen ahí Toma, toma... Toma, toma, ahí... ¿Qué espada es mi espada? Eso es... No, no... Uy... Eso es... Esto es fácil... Pensé que iba a ser más complicado, ¿no? Me dio que era un golpecito o algo así... Ahí nomás quedó... Rondos... Ya lo ven... Ya le ganamos, ya, eh... Obviamente, ya le ganamos... Au... Tranquilo con... Sus espadas, wey... Sus espadas de maldita... Au... Au... Ahí se patea... Chidori... Ay, me hice el Chidori... Pero por el ojete... Me lo metí a puta madre... No me puedo parar... Espérate... Me destrocutaste toda la parte de abajo... Toma, revés... En toda la cara... Toma, ahí... Eso... Toma rodilla... Toma, revés... 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 Ya se murió... Listo... No duraste... Nada, cabrón... Que espada... Ni espada... Un par de palitos... Sus palitos... Ahí... Sus baquetas... Bueno, listo... Ganadaso... A ver qué nos dice... Llegué aquí para saquear... Pero algo... Pero algo... Algo cambió... Perdón... Lo estoy leyendo mal... ¿Qué me pasa? Hay una luz en mi corazón... Que brilla por la viuda... Pero he fracasado... No merezco más su afecto... No puedo olvidarme de esa hermosa mujer... Su cara es todo lo que veo al cerrar los ojos... Me gasté todo mi dinero en un regalo para ella... Digo yo... Que estas piedras preciosas le transmitirán a lo que siento por ella... ¿Qué has hecho? ¿Qué...? ¿Te encuentras bien? Que si me... No, no, no... No me encuentro bien... ¿Qué me está ocurriendo? Es enloquecedor... Bueno... Parece que el ladrón se bloqueó ahí... Donde... Le compró unas perlas así... Con todo su dinero... Se mamó el ladrón... Se mamó... Se mamó... Se mamó... Pero bueno... Vamos a ver... ¿Qué tenemos aquí en torneo? Se han descabellado... Pero sin eclipse... Pero yo me voy al eclipse así... Me voy imposible... Porque... Pues... Pues yo... Vamos a sacar la mugre al chistón... ¿No? ¡Contra Lirio! ¡Uy! ¡Mírate! ¿Pero qué te estás contando? ¿Qué te estás contando? ¡No! ¡Toma! ¡Toma Lirio! O... Aunque tengas una super defensa... Igual te lo voy a romper... ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Se muere! 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 ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡Vale lanzando! ¡Va uno! ¡Va uno! Falta el siguiente round... ¿Qué miedo? ¡Tranquila! ¡Por favor! ¡Tranquila! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Alan Ligidori! No le gusta nada a Ligidori. Necesita levelearse... ¡Au! ¡Eso es! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Au! ¡Au! ¡Rodillarse en toda la parte... Digno del hombre! ¡Ay Dios! Casi me muero Chidori Se muere todo Ya, maldita Ya está Echa tira Seguí con el Chidori Listo Hice el imposible Que imposible No es imposible Sobre todo con Lidia No, hasta aquí Bueno, vamos a un imposible más Seguramente ese sí va a estar más imposible Zumbra contra Arpía Ah, no más Milla Arpía Ese espadón que tiene Oh, shit A ver Su golpe Su primer golpe es rápido Me tengo que tener cuidado Oye Ahí Oye Cuidado con ese golpe ¡Aaah! Ese golpe rápido Que hace con la espada Ya me desorienta Me quito un huevo de vida Aparte Y hago el mod ¡Aaah! No me mató por favor Joder ¡Joder! ¡Joder! ¡Aaah! En toda la cara ¡Aaah! 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 imposible, vamos a intentar una vez más, a ver, que pasa, si no que ya tengo que levelear también todo, eso es, toma, toma, eso, ay no le di el golpe aéreo, no, 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 Uy, casi me mata, joder, por poquito y no la cuento, eso, eso, Chidori, no, oh ya, estoy cerca, estoy cerca, vamos, si se puede, vamos a sacarle dos vencidas consecutivas, eso es, no, Chidori, me paso eso por la cabeza, no, 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 oye, déjate de golpear, maldita sea, ahí está, va un ton, va un ton por el tercer round, ah, carácter, Chidori, eso es, toma, toma, bien, con shock de nuevo, ya está, ya está, ya está, ya te gané, ya te gané, ya te gané, bien, no, que no, no, que no, ahí está, a ver, ya decían ustedes, no, ya la voy a repetir por gusto, ya me voy nomás, los retos ya se han desbloqueado, ok, ya está desbloqueado, ya los retos, acá está abajo, que dice, tu enemigo y tú robáis vida, ok, robáis, madre mía, Willy, ok, bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, obviamente, porque necesito levelear todo lo demás, me tengo un millón, un millón veintitrés mil de dinero, ah, su madre, ya con esto ya me compro una casa, me compro un GTA V, no, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight 2, recuerden, si desean más, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse si no están suscritos, y nos vemos en un próximo video, chau, chau.